¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y pues bueno, hemos visto una gala de eliminación sumamente intensa con la visita de Niurka a la casa de los famosos. Fue pues una situación muy tensa la que se vio ahí. Niurka comentó muchas cuestiones que pues bueno, en las redes también se han comentado. Finalmente no dejan de ser pues especulaciones, si hay manipulación, si ya saben qué hacer, en fin. Bien, situaciones que siempre se han comentado a lo largo de esta temporada, de la temporada anterior y de otros reality. Siempre hay muchos rumores y especulaciones al respecto. Niurka dijo muchas cosas ahí a Jimena y a Zandarte. Fue una situación muy incómoda la que se generó ahí, pero ustedes tendrán desde luego la mejor opinión. Así que vamos a ver qué ocurrió en esa gala, gala de eliminación, donde Osvaldo ha quedado fuera. De hecho, Niurka adelantaba que Osvaldo ya estaba fuera. Muchos ahí también comentaron o especularon que ya estaba todo hecho. Pero en fin, les decía, ustedes tienen la mejor opinión. Al final de cuentas, Osvaldo ha quedado fuera de la competencia. Fuera por ser uno de los finalistas y bueno, salió. Y pues vamos a ver qué pasó con Niurka y el reto de líder, que es el avance del siguiente episodio. Reto semanal, reto de líder en esta ocasión. Así que veamos qué ocurrió. Pero bueno, se anunciaba aquí que, pues bueno, en primer lugar íbamos a ver la gala de eliminación. Desde luego, uno de los cuatro nominados quedaría fuera, pero también se estaba anunciando que Niurka estaría. Recordemos que hubo un enlace en un capítulo anterior donde Niurka decía que iba a estar en la casa. Así que íbamos a ver qué iba a ocurrir en general a lo largo del programa. Vamos a ver qué ocurrió. Aquí vemos a los nominados, Ivonne, Osvaldo, Rafael y Salvador C. Cervoni. Hubo muchas especulaciones al respecto porque hay muchos comentarios en las redes acerca de que no dejaban votar por Salvador C. Cervoni. Si comentamos lo que se dice en las redes, al final de cuentas quedan como especulaciones. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión si les ocurrió aquella situación o no, de que no los dejaban votar por alguien en particular. Todo esto sumó a lo que comentaba Niurka ahí en el foro, en el programa, a que muchos pensaron que pues todo estaba pues actuado, digámoslo de alguna manera. Pero les decía no dejan de ser especulaciones. Así que bueno, aquí vemos precisamente la última escena de Niurka donde estaba con Salvador, Daniela y Lewis. Ahí estuvieron platicando. Niurka no dijo mucho, por no decir que no, que no dijo nada. Nada salió del programa, se esperaba que regresara en la gala, pero no fue así. La vimos hasta este lunes cuando Osvaldo salió. Bueno, regresando a lo que ocurrió, aquí vemos que Osvaldo le comenta a Nacho que él decía y pensaba que no podía ser Nacho la situación de la consulta para ver a quién se salvaba. Nacho decía que no sabía de qué hablaban al respecto, es decir, del reglamento no lo conocía. Lewis también opinaba lo mismo, pero al final de cuentas todos quedaron en tranquilidad al decir que se trató de hacerlo mejor. Pero finalmente sucedió lo de la anulación y nadie era responsable a drede de esa situación. Aquí también en el cuarto morado reaccionan a lo que pasó, a lo que sucedió con esa situación de la anulación. Pero bueno, aquí hablan ellos de que los azules están siempre poniéndose de acuerdo y haciendo complot. Ya hemos platicado aquí que en las redes se maneja al revés, que son los morados quienes hacen complot y la jefa no los castiga. Pero bueno, les decía, finalmente son especulaciones toda esta situación. Y pues bueno, también vimos que Laura no está de acuerdo con el actuar de Servoni dentro de la casa. De hecho, ya han tenido muchas confrontaciones. Servoni piensa que únicamente Laura quiere ganar. Ella quiere avanzar y los demás no importan para ella. Pero pues bueno, es la opinión de Salvador, ya que Laura no cree ya en Servoni. Ya veremos cómo va el cuarto morado en los próximos días. Y pues bueno, aquí vemos a Ivonne, que no la pasó nada bien. Hablamos ya en algunos videos anteriores cómo fue confrontada tanto por Laura como por Daniela. La trataron de dejar en evidencia, en mala posición con su cuarto. La acusaron de diferentes cosas. Y Ivonne se siente en una situación difícil y tuvo que ir a refugiarse al cuarto azul. Lo decimos así porque, pues bueno, recordemos que ella no quería estar realmente de ningún lado tal cual. Quería ser neutral o algo así. Se comentaba, pero no le resultó. Y ya se fue mejor ahí al cuarto. Este, ni más ni menos azul. Ya está con ellos. De hecho, aquí proponía brindar por el cuarto azul. Sin embargo, eso no le gustó a Laura. Y le dijo muchas cosas a Ivonne. Le dijo que, pues que no se hacía lo que había sido. Daniela también la confrontó. Y bueno, una situación sumamente tensa. Laura se la pasó bien en general. Pero en ese momento sí fue una situación muy tensa entre ellas. Entre Daniela, Laura e Ivonne. Ya lo hemos platicado en algún video anterior. Esto ha llevado a acercarse a Ivonne un poco más a Juan, a Lewis y a Nacho. Creo que ella finalmente va a refugiarse o a estar en lo que resta del juego del lado del cuarto azul. Porque sabe que sola la va a tener muy complicada. Incluso aquí, pues bueno, se está poniendo o está platicando de Tony. De hecho, está señalando hacia Tony que él es el indeciso. Así que, pues finalmente Ivonne está tratando de ya llegar al cuarto azul. Que la tomen con más, con una persona de confianza. Ahí entre los elementos del cuarto azul. Ya veremos qué es lo que ocurre. Aquí también vemos a Rafa y a Laura. Laura dice que ya le entendió el juego. Que ya sabe de qué se trate. Que ya no es la casa de los famosos, sino la casa de Laura. Ya veremos cómo le va en los próximos días. También vimos lo de la última cena. Que ya le habíamos platicado. Inició bien, pero después hubo una confrontación pues muy importante entre Salvador y Osvaldo. Aquí vemos que Tony y Laura querían saber qué estaba ocurriendo. Ahí bueno, vimos la llegada de Niurka. Niurka desde luego llegó, pues vamos a comentarlo de esta manera. Llegó inconforme con lo que habían hablado de ella. Llegó a confrontar a Zandarte y a Jimena. Les dijo muchas situaciones que ya en su percepción habían pasado en la casa. Que no le habían gustado. Que habían hablado pues no bien de ella. Y pues bueno, Héctor y Jimena pues trataron de defenderse. O se defendieron. Pero Niurka les dejó muy clara la posición que ella traía. Que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido. Y se los planteó de manera directa a ellos dos. Incluso les adelantó que Osvaldo ya estaba fuera. También habló de que Salvador Cervoni no lo grababa las cámaras. La jefa le avisaba cuando no grababa. Bueno, a una ocasión en particular creo que se refirió. Y también que Salvador había salido de la casa. En fin, finalmente son especulaciones. Porque no hubo prueba de lo que se comentó ahí. Realmente se quedan especulaciones. Pero bueno, se dijeron. O mejor dicho, Niurka dijo muchas cosas. Y tanto Jimena como Zandarte pues trataron de contestar a lo que estaba diciendo Niurka. Al final de cuentas para muchos en las redes no quedó claro absolutamente nada. Muchos están de acuerdo con la posición de Niurka. Otros están de acuerdo con la posición de, pues no necesariamente de Zandarte ni de Jimena. Sino con la posición en general de lo que está pasando en la casa. Ya ustedes tendrán la mejor opinión. Pero pues bueno, así van las cosas. Muchos pensaron que lo que dice Niurka es verdad. Que lo del cuarto morado se ponen de acuerdo y la jefa no actúa. Y que con el cuarto azul sí actuaron inmediatamente. Pero son especulaciones. Todos ya lo hemos platicado porque en las redes se circula mucho esa situación. Bueno, llegamos al momento de la gala de eliminación. El momento preciso. Rafael, Osvaldo, Ivonne y Salvador. Ver quién estaría fuera de la casa. Esta gráfica se prestó todavía a más especulaciones. Porque como podemos ver 60, 60, 10 y el otro porcentaje no se ve. Muchos dicen que había un empate. Eso no puede ser posible porque 60 más 60 da 120 por ciento. Más 10, 130 y aunque el otro porcentaje fuera cero, pues ya se ha pasado del 100 por ciento. Así que pues bueno, seguramente sí hubo un error en esta gráfica. Pero muchos ya lo están interpretando como que, pues bueno, es verdad lo que dijo Niurka. Que protegen a Salvador. Volvemos a comentar, son especulaciones nada más. Y comentarios que hay en las redes. Así que llegó el momento para que viéramos quién se iba a ir de la casa. Nosotros habíamos comentado que Osvaldo era el favorito para salir y que quienes no estaban en la conversación en este momento para irse serían Ivonne y ni más ni menos que Rafael. Que todo quedaría entre Osvaldo y Salvador. Muchos comentaron que no les dejaban votar por ser Bonnie para que saliera. Pero bueno, finalmente son comentarios únicamente en las redes. Así que, pues bueno, la primera en salir fue Ivonne. Es decir, en regresar a la casa. Y pues bueno, Laura no perdió oportunidad para decirle nuevamente lo que piensa Ivonne de ella. Desde luego una confrontación importante. Después salió Rafael y quedaron únicamente Osvaldo y Salvador ahí para ver quién era el eliminado. Y fue finalmente Osvaldo. Y pues bueno, les decía, eso levantó todavía más comentarios en las redes de que Niurka tenía razón. Volvemos a comentar, no son más que especulaciones. Aquí vemos que con el 53% Osvaldo salió de la casa. Salvador festejó. Desde luego Laura sigue inconforme. Aquí vemos la gráfica como tal. 53% para Osvaldo, 38% Salvador, 3% para Ivonne y 6% para Rafael. O al menos esa es la interpretación que hay. Porque tampoco se precisa que haya sido así. Aquí vemos ya a Osvaldo fuera. Salvador festejando en un día lluvioso. Va a haber nuevo líder. Ya veremos qué es lo que ocurre. Ya hemos hablado de lo de Niurka. Lo de lo que se piensa o piensan muchos de Salvador. No dejan de ser especulaciones. Que hay ayudas, que hay manipulación. Y pues bueno, ya vemos lo de Laura contra Ivonne. Pero ustedes tendrán la mejor opinión. Así las cosas. ¿Quién será el nuevo líder? ¿Será Salvador? Ya veremos qué es lo que ocurre. Esperamos comentarios. Cúmenos en el canal. Hasta el próximo video.